Muy bien, excelente, excelente, excelente. Vamos a terminar esta muestra alegre con el tema de Irakere que se llama Lo que va a pasar. Estudiante de batería Lucas Guarín, su profesor Leonardo Peña. Entonces, escucharemos a la banda que lo acompaña de profesores y estudiantes avanzados, al estudiante Lucas Guarín haciendo la interpretación. En el timbal, guitarra, bueno, la percusión, los coros de las profes y la música para cerrar esta bella muestra de hoy. Entonces, un aplauso fuerte y que la música remate este concierto. ¡Vamos! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡Bravo! ¡Ejo! ¡Bravo! Un aplauso fuerte, por favor.